te vas a ir directamente a descargar la aplicación de Burger King y una vez que la tengas descargada bueno aquí en cupones te va a aparecer el cupón de los 10 pesos ok tendrás que para utilizarlo te dice que tiene 5 minutos entonces vamonos directo al Burger King para cambiarlo y cuando le das en utilizar el cupón te va a arrojar este código que es como un código QR que te van a pedir que lo escanees ahí en el encargado de la barra y te va a pedir que escanees este código una vez escaneado bueno pues vamos a tener que esperar un poco y como ven la afluencia de gente pues es bastante porque están dando las hamburguesas en 10 barros ok una vez que te den la orden te van a dar tu ticket y aquí como puedes ver me cobraron solamente 10 pesos por mi cangreburger y me dijeron que me esperara 5 minutos y son los 5 minutos que esperé pasados 5 minutos bueno la chica tan amable me atendió me habló por mi número de orden me entregó mi hamburguesita y me fui muy feliz a mi casa a tragármela como un putero de gente wey